Con la participación de 600 competidores, arrancó una edición más de la carrera atlética del Día del Policía, la cual fue dominada por los kenianos quienes hicieron el 1 y 2. A punto de las 8 de la mañana, el primer cuadro de La Verde Antequera recibió a decenas de policías que esta vez se despojaron de su indumentario oficial, pues participaron en la carrera en el marco de la conmemoración de su día. Después de correr por 10 kilómetros, arribaron a la meta. En dicha justa, participaron atletas de todas clases sociales, unos contendieron para disminuir los altos índices de obesidad que se vive en el estado, y otros para ser su mejor marca personal. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.